Hackerñol. Hackers en Español. Hola. Hola. Soy Tivo. Soy Rector. Y este es Hackerñol. Hackers en Español. Y estamos ahora en enero de 2017. Ya casi para febrero. Sí, hicimos una pausa de varios meses. ¿Cuántos meses ya? Como tres, cuatro meses. ¿De octubre, por lo menos? Sí. Yo estaba de vacaciones. Me fui de viaje varias veces. Y entre la flojera y que mañana, que otro día y la final nunca. Pero volvemos. Siempre queremos seguir con esto. Eso es. Y bueno, aquí estamos de vuelta. Para hablar de noticias de Hacker en Español. Sí, vamos. Vamos a ver si esta vez... No hay vacaciones y podemos hacer por menos una vez al mes. Siempre decimos eso. Cada semana vamos a hacer algo. Y al final, cada seis meses. No sé. No, así con el frío que hace por aquí a veces es una mamera. Sí. Bueno, la gran noticia del mundo fue que ayer... Ayer estuvieron las protestas contra... Bueno, supuestamente en la televisión ha salido como si fueran contra Trump. Pero en verdad básicamente las protestas están hechas contra el sistema capitalista y democrático. Y básicamente están usando las excusas de Trump. Para no entender a la gente de que tenemos un programa mucho más grande que Trump. El evento, para dar el contexto, para los que vean esto otro día. Ah, eso sí. El evento fue que, oye, ayer, viernes 20 de enero de 2017 fue la elección... Cuando se conjuró el presidente. La inauguración del nuevo presidente Donald Trump en Estados Unidos. Que es un evento mundial porque es de gran importancia. Porque los campos de Estados Unidos tienen medio mundo por un lado en contra y otro medio por favor. O sea que... Y lo hablamos aquí en Hackerñol porque eso afecta a la comunidad de hacking, de security researchers, todo lo que es ciberseguridad, privacy, todo va a estar afectado. Por eso... Bueno, ya lleva afectado. Es que esa es la cosa. Lo que pasa es que muchos compañeros estuvieron ayudando en las protestas. Básicamente teníamos una coordinación online y en la calle, entre camaradas analistas también. Y nada, pues al final, pues, podéis hacer un search y averiguar lo que pasó. Este es el público. Así que, nada más que decir sobre eso. Bueno, hubieron, eh, hubieron, eh, protestas y marchas y todavía hay. Desde antes de la inauguración, durante la inauguración, después de la inauguración... El problema... Igual, porque esas protestas así que son anti-Trump. Claro. Y luego están otras protestas que se han hecho más ganas por Trump. Pero eso es así que son. Claro, porque el tema... El evento puntual es lo de Trump. Pero el problema más general es el sistema, ¿no? El sistema capitalista, el sistema político... Que fue por lo que muchos compañeros, hackers y todo, votaron por Trump. Primero, porque no sabían que iban a ganar. Y segundo, a la que ha ganado básicamente para que pasara esto. Para que la gente se dé cuenta de que el sistema que viven, que no... Que no trabaja ni por Tánico o Obama. De hecho, Obama es el peor presidente que ha tenido estos, uno de los peores. Y yo creo que Trump no va a poder pasar las muertes que Obama ha hecho en el mundo. Sí, porque va a ser más carismático, pero toda la gente que ha puesto presa, toda la gente que ha sacado del país, y todos los drones que ha mandado a matar a la gente... Y todas las leyes anti-privacidad las ha puesto Obama, no Trump, ¿entiendes? Ahora vamos a ver lo que hace Trump, que eso es el futuro, ya que no podemos decir. Pero vamos, que aquí nadie es un santo. Y lo que se quiere decir básicamente es eso, que desgraciadamente la gente vive de la televisión y de las noticias falsas de la CNN y de las noticias que, vamos, que el sistema controla. Entonces, en los ojos de ellos obviamente va a amar un santo. Y entonces, como no ganó Clinton, las noticias han estado exagerando lo malo que es Trump. Y lo es, es malo, es un fascista el cabrón. Sí, un esqueroso. El caso es que no podemos, lo que no podemos hacer es dejar que los liberales de Estados Unidos, que son bellos y tontos, que se van a llevar por cosas, dejar que no, que el problema solo sea de Trump. Pero el sistema sigue igual y las leyes siguen igual, ¿entiendes? O sea, que luego viene alguien que les conviene a ellos y entonces todo está muy bien y somos el mejor país del mundo. Y nosotros somos buenísimos. Claro. No mandamos drones, no ponemos, no matemos a hackers en la cárcel, ¿entiendes? Somos lo mejor y eso tampoco es. Claro, porque los problemas siempre han estado ahí pero nunca se han puesto el dedo tanto como ahora con Trump. Claro, entonces por eso lo bueno que tiene que Trump ha llegado a ellos y el lector es que la gente que de verdad es inocente, que realmente son inocentes y se creían que su país, vamos, cualquier país del mundo, pero vamos, estamos en esta manera concretamente de Estados Unidos. Que se creían que su país era perfecto, que no hacen nada malo, que todo lo hacen por la ley, que nada es ilegal, que cuando escuchan a alguien en el gobierno básicamente lo está haciendo con una orden del juez. Ahora, mirando los problemas, como están mirando atentos lo que hace Trump, se van a dar cuenta de que no, que Obama también hizo cosas y que las leyes que Trump va a aprovecharse son leyes que no ha puesto, que ya se han puesto de antes. Entonces, o sea, que esperemos que la gente se dé cuenta de que esto es un problema mucho más grande que ha habido muchos años. Y con Trump va a ser peor, ¿no? Todas las leyes de... Bueno, no sabemos de hacer peor. Que la va a abusar, eso sí. Ajá. La va a abusar, pero vamos, lo que no sabemos es que es Stent, entiendes, porque es perro mordedor, poco ladrador, ¿entiendes? Ya sabes, vamos a ver. Porque el hombre parece muy mordedor, pero vamos a ver lo que es, porque para mí es una maioneta, igual que cualquier cosa que más. Lo que hay que tener cuidado aquí no es de Trump, es de la gente que era elegido para trabajar su cargo, de su partido político. Esos son los que uno tiene que tener miedo. Trump es un perrito que ladra, ¿entiendes? Ya está. Es una maioneta de los demás. Y la gente lo votó pensando que va a cambiar Estados Unidos, ¿entiendes? No va a cambiar nada. Porque la gente que lo usa es la misma gente que usaba Clinton, ¿entiendes? Es una mierda. Bueno, ese fue el evento importante de los próximos cuatro años va a seguir la lucha contra... Sí, vamos, y que los hackers ahora, no tenemos que bajar la guardia, básicamente seguir con la lucha que hemos tenido siempre, ¿entiendes? Hay que ser antiautoritario, no fiarse de las corporaciones, no fiarse de los gobiernos. Estados Unidos o el que sea, vamos, donde vivamos, no hay que fiarse de nadie. No porque esté un presidente va a ser mejor que otro. Porque siempre que te pongas a decir que alguien es malo y el otro es bueno, estás cayendo a la tentación de una persona que no tiene la educación, vamos. Tenemos que ser como hackers, tenemos que hacer research y tenemos que enterarnos de lo que está pasando en el mundo. Vamos, no podemos decir que este hombre es un demonio y el otro es un santo. No tenemos al santo y todos los problemas se arreglan porque eso no es. Ok. Y... A ver, ¿qué más? ¿Y online? ¿Qué decimos de lo que pasó...? ¿De la CCC o cómo...? Sí, bueno, hablemos de la CCC. El CCC es el Chaos Computer Congress, que es cada año en Alemania. En Navidades, sí. Ahora es en Hamburgo. Ahora es en Berlín. Este año fue en Hamburgo. Y bueno... Bueno, estaba en Berlín antes y creo que lo movieron a Hamburgo. Sí, pero ha cambiado algunas veces, está justo atrás. Y es una de las conferencias más antiguas, ¿no? Creo que es la más antigua. Y si no es la más antigua sería por un año. Por mucho. Ya lleva 20 y pico años. De hecho, 33. Este es la tele 33, sí. Sí, algo así, ¿no? Y... Vamos. Y claro, como hemos dicho en otros programas, El SA, Hope y algunas otras son las únicas que de verdad aún siguen con el hacker spirit. ¿Entiendes? Los demás son corporaciones vendiendo sus productos y gente que se creen súper rockstars. Pero vamos... Sí, porque el CCC es más underground, más... Sí, vamos. Es la gente que va y no se la va dando que trabaja en tal compañía, pero simplemente se la da de lo que está haciendo el research, ¿entiendes? La compañía de trabajo es lo de menos. Claro. Puede estar trabajando para IEFE o puede estar trabajando para Greenpeace, no importa, o para Microsoft. Eso es lo de menos. Lo importante es el trabajo que está haciendo. Y nuevamente esta gente trabaja en cosas que de verdad cambian en el mundo. El mundo de seguridad, el mundo del hacking, el mundo real, ¿entiendes? Si tienen la opción ustedes entre ir a una conferencia tipo la RSA Conference... No, esa no. Pero bueno, ponlo ahí, para ver la diferencia, ¿no? Sí, pero eso es para ir a camisetas, nada más. Sí, eso es donde voy yo, porque entrando a ti lo único que puedes hacer es coger camisetas. Sí, pero... Y para ir a reírse, ¿no? Es puro comercial. Sí, puro comercial. Es muy exagerado. Pero la conferencia seria es la tipo... Bueno, Kenny, no sé por qué dice la comparación, porque las dos no se comparan. No, es buena comparación porque son el punto opuesto cada una, ¿no? Sí, sí. Y luego hay cosas como, por el medio como Defcon, que Defcon básicamente está en medio plano, ¿no? O sea, hay mucha gente que aún va que son hackers que aún casi tienen el espíritu... Una de las charlas, que lo pusimos en nuestro Reddit, en el ArcoHackers, miradlo, está por ahí puesto, creo que la sexta o séptima, bueno, para que no veáis este vídeo, buscar una de las CCC en las charlas. Y bueno, el caso es que... No, el chico está diciendo que... Que todos como hackers tenemos que ser... Tener la responsabilidad civil. ¿Entiendes? Que esto no es ir ahí a vender tus productos y a ganar dinero y ya está. Porque primero nunca vas a ser muy bueno haciendo eso. ¿Entiendes? Porque solo te importa el dinero. Claudio Nex Guarnieri. Sí, ese es el que está... ¿Y cómo se llama la charla, para que lo sepan? Se llama Hacking the World. Eso es. Nex. Y está básicamente... Y habla como... Como que la comunidad... Que la comunidad es nueva, digamos. De seguridad, no de hacking. Que hasta a veces se burlan de... De otro hacker que les interesa al mundo, vamos. La política... Vamos, lo que éramos los hackers de siempre. Y es... Creo que eso tiene un bias, ¿entiendes? Porque, obviamente, para sus compañías, esta gente casi todos son de compañías. O quienes tienen una compañía. No les conviene que se relacione los hackers con eso. ¿Entiendes? Por lo que sea, vamos. Es una tontería. No debería... Pero vamos. Pero esta gente solo piensa en el marketing y en sonreír a la cámara. Y presentarse como las mejores personas del mundo ante la cámara. ¿Entiendes? Entonces, casi como que es normal que caiga eso. Pero no debería de pasar. Y si alguna vez alguna persona dice que es demasiada política lo que estás pensando. O que si estás haciendo una herramienta que no te va a dar dinero. Por ejemplo, una herramienta para Free Software o trabajar para Linux. ¿Entiendes? No hagáis caso. Porque vamos. Hay tiempo para todo. Por el día uno puede trabajar para ganar dinero. Y luego, en tu tiempo libre puedes hacer, puedes trabajar para los demás. Para la comunidad. Claro. Nada. Está buena la chala. Así que... Ya lo he visto. Ajá. Ese es el CCC. Eso. Ah, sí. El CCC lo que iba a decir también. Que eso que... Una de las buenas cosas que tiene es eso. Que es comunidad. No hay sponsors casi. Y ahí debería... Y los WhatsApp que hay no tienes que pagar. Un montón de dinero para hacer los WhatsApps. ¿Entiendes? Básicamente es lo que les cuesta yo ponerlo. Claro. Bastante voluntario. El CCC... Eso es igual que la dejó. Y seguro que... Todo el mundo va a contribuir. Lo que... Lo que quiera contribuir va. Y es como... Se auto organiza. Eso es. Ajá. Y el... Hablando de DEFCON, de CCC y de DEFCON. En DEFCON... El DEFCON 22, que fue hace... 2013 creo. Eh... Anunciaron... Eh... Sí, en el 2013. No, no. 2013 no. ¿22? Si este año fue... ¿Qué? ¿23? O el 24. Mierda, ya me lío. ¿Por qué no tantas veces? No sé. Yo me perdí. Bueno, el hecho es aquí. Mira, tengo el... Creo que es el video de DEFCON 22. ¿El 22? El 2014. Ah, sí. El 2014. Eso sí. No me recuerdo cuál es, pero... Eso más, hace dos años. Porque si... en el 2015. ¿Estar apps 425? El... 24. No. ides 424, Dios. Las revelaciones de Snowden en ese momento... Eso fue en 2012. Bueno, en el... en el... el... el lavabit, eso es lo que quiero hablar. Ah, lo de Lavabit lo cerraron en 2012. Lo cerraron, por ahí. En ese momento LavaBit era un servicio de email seguro encriptado, porque el email, el protocolo SMTP no es encriptado, y está súper difícil encriptarlo porque hay mil trabas, porque no se controla todos los servidores SMTP en el medio. Y hay muchas ideas de cómo resolver el problema, pero nadie lo ha resuelto de manera global, sí, eficiente, global. ProtonMail es un servicio que sigue siendo de ProtonMail a ProtonMail, o a menos que tú actives, que lo actives, pero tienes que activarlo. Y puedes trabajar con otros, porque ya te dejan poner tu llave pública, entonces le puedes mandar correo a cualquiera, mientras que uses PGP, entonces tú puedes tener un correo en Gmail, y yo te lo puedo encriptar, y luego tú con tu llave de PGP lo puedes encriptar en el email. Pero yo mi Gmail tendría que poner un... Lo tienes que hacer manual, copy, paste, encriptado, entonces yo lo ve y automáticamente va a hacer. Eso es lo que yo digo, que no es todavía... O sea, mi abuela no puede todavía... Pero la razón de eso es porque es centralizado. Claro. ¿Entiendes? Lo que quiere hacer el de Lavavit es el protocolo en sí. Exacto. Que tú puedas tener tu propio servidor, o quien sea, y de todos que se abren con ese protocolo que está hecho para su... Sin cambiar a todos los servidores, sin reinventar el mundo, es solo algo que funcione en tope de lo que ya existe. Exactamente. Y que mantenga la seguridad de punto a punto. Bueno, y lo de Lavavit, por si no lo saben, que eso que básicamente el gobierno quería la información de Snowden. Porque Snowden tenía una cuenta Lavavit y así comunicaba. Exacto. Y el gobierno, por las revelaciones de Snowden, forzó por ley a Lavavit a darle la llave privada. No, pero bueno, no lo forzó, porque nunca la dio. Ok, pero lo coercieron, lo presionaron, y a la final dijo que le rompió el corazón y fue la mejor decisión. Claro, básicamente por lo menos se vendió. Por eso yo respeto mucho a ese señor. Había Ladar Levinson, el nombre se llama Ladar Levinson, y 400 mil clientes o algo así, todos cayeron. O sea, cerró y ya, todos los 400 mil clientes, chao, nadie pudo hacer eso. Sí, pero nadie se quejó tampoco, vamos. Claro, porque había que defender Snowden. Porque él no podía decir exactamente lo que pasó, porque cuando te dan una orden así, no puedes decir. Claro, él nunca dijo, o sea, no podía decir. No podía, pero... Elante dijo que tiene que cerrar porque hay una invasión de privacidad, no sé qué, puede haber. Y no podía decir por el... ¿cómo se llama eso? Secret... Suponía... Secret Court Order, no sé lo que se llama. Secret Court Order, la orden de corte se crea. Sí, el Prince, eso no sé qué, vamos, una cosa rara. Y bueno, lo que hizo fue que lo cerró, no dio explicaciones, pero todo el mundo entendió que era por Snowden. Y entonces, ¿por qué hablo de eso? Porque eso fue en 2012. Y en el 2013, o en el DEFCON 22, no me recuerdo, hicieron una charla, la Dar Levinson con Stephen Watt, de... Estaban proponiendo un nuevo protocolo y que iban a resolver el problema, para que esto no pasara otra vez. Para que aunque el gobierno coerciera una empresa otra vez y ocurriese lo mismo en un futuro, que no pudiesen porque la empresa no... que no tenga la empresa cómo hacerlo. Que aunque la empresa quiera cumplir con la ley, que la empresa no tenga ninguna información. Eso fue en el 2013, o en el DEFCON 22, creo. ¿Y por qué hablamos de eso ahora? Porque ya salió el protocolo y el nuevo Lavabit reabrió. Reabrió o está por reabrir el... creo que está en beta o algo así, ¿no? No, está en beta aún. No, no ha abierto. Solamente ha anunciado en público que lo va a reabrir. Y vamos, esta vez está seguro de que va a poder ofrecer la seguridad que él quiere y la privacidad, porque por el protocolo que está haciendo, que básicamente yo no he leído mucho, he leído básicamente un artículo como el que se está mostrando ahora, que si queréis saber más detalles, leerlo luego más tarde, pero vamos, que hasta la metadata, que normalmente te la puede coger el gobierno sin... Que la metadata es de dónde viene... Ni siquiera te puede coger eso, nada. Y que no se queda en base todo descentralizado, que no se queda nada en su servidor, por lo tal que aunque vengan... Descentralizado, dice. Descentralizado. Claro, porque va a seguir protocolos SMTP, SMTP, mierda. Y claro, siendo descentralizado, cualquier persona puede tener su servidor, y tienes que organizar su correo. Y el protocolo que va a ser en tope de SMTP se llama DIME, Dark Internet Mail Environment. Sí, está por aquí. DIME, me imagino en inglés. Y va a ser un estándar abierto y disponible en internet. Bueno, ese es un evento importante. Sí. Vamos, es una de las mejores noticias que hemos tenido en la guerra que tenemos contra la sociedad autoritaria. Y los pobres en Inglaterra, oye, me da tristeza, los pobres en Inglaterra les pasaron una ley que supuestamente la escondieron detrás de la pornografía, creo que para los niños, que si yo, que es importante. Sí. Pero realmente la razón es para espiar a todo el mundo. Claro, que lo que pasa es lo que estamos intentando pasar aquí en Estados Unidos también. En Francia también están que supuestamente con los terroristas y tal quieren... que los terroristas también protegerse contra los terroristas. Sí, pero lo que pasa es que los terroristas matan, digamos, bueno, aquí tal vez voy a exagerar, pero digamos que los terroristas matan a 100 personas al año. Los accidentes de carro son, ¿qué? 10.000 personas al año. Exacto. Y los gobiernos nunca han hecho nada para la... o sea, nada de esa magnitud... Estuve propaganda. Sí, entonces... Es el negocio, ¿entiendes? Es el negocio de las almas, es el negocio de... Claro, es el control, del control, de espiar a todo el mundo, de saber qué es lo que la gente hace, dice, para... Son los crypto wars. Para mantenerse en el poder. Quieren mantenerse en el poder, quieren mantener a la moneda, mantener el control de la... O sea, buscar el crypto war primero, que fue lo que ganamos nosotros, los camaradas, los compañeros, mejor dicho, ganamos el primer crypto war y ahora estamos en los horarios. Sí, en 2000... Que lo estamos perdiendo, básicamente lo hemos perdido ya. Pero vamos, ahí... esperando. Sí, hay que seguir luchando. El... bueno, eso fue Lavaviv. Y hablando de email, estamos hablando de Protomail. Protomail también sacó una noticia. Ah, sí, muy buena. Vamos. Que no es que yo sea muy fanático de Thor últimamente, pero vamos, mejor que nada, que ahora puedes entrar a Protomail, a mirar tu correo... Y Protomail, Protomail, ¿qué es para los que no saben? Protomail, yo he usado mucho tiempo, de que estaba en beta. Y me encanta, porque vamos, no es perfecto, pero es lo mejor que hay ahora mismo. Bueno, hay otros servidos también, pero no los conozco. Pero ya que es noticia Protomail, pues hablamos de eso, ¿no? El caso es que... Todo tu email... Empezó siendo... Bueno, llega un momento que básicamente tú puedes poner... Tu llave es PGP... Y te lo encripta. Básicamente es como un cliente de email, como Thunderbird que tenía los plugins. Pero te lo hace mucho más fácil, vamos. Y cuando le mandas un email a alguien, le puedes decir... Si él no tiene PGP, es una persona normal, que no sabe cómo trabaja esto... Le puedes mandar... Básicamente... Te lo puedes encriptar y básicamente a ellos le llega un email en abierto... Que dice... Si tengo un mensaje para ti... Para leerlo... Clique aquí. ¿Me entiendes? Y sí, ya sé que estáis pensando que la gente se va a creer phishing. También pensé yo eso antes de apuntarme, pero no parece phishing para nada. De hecho, parece totalmente legítimo. Y tienes la signature y tu fingerprint y todo ahí. ¿Entiendes? Que la gente puede básicamente fiarse de ti. Y básicamente eso es para gente regular. Porque la gente regular, vamos. No les importa todo eso, pero vamos. Probadlo y ver lo que estoy haciendo. Y además de eso, los servidores están en Suiza, ¿no? Sí, vamos. Que supuestamente es para que sea neutro, fuera del control del gobierno, sobre todo americano. Y es para que... Básicamente los gobiernos de los cinco ojos... Ajá. Que están los cinco, los siete y los tres, algo así. Ajá. Y depende de tu país, en cuál esté de ellos, es la capacidad que tienen de monitorizar, y de espionaje y de controlar a su población. ¿Entiendes? Y obviamente los cinco creo que está Estados Unidos, Inglaterra, creo que China... Bueno, no me acuerdo. El caso es que, miradlo. Seamos los cinco. Y supuestamente, supuestamente Suiza, que siempre tiene una historia de ser un país neutro, tienen los servidores ahí. Sí, eso es. Básicamente porque si puedes tener una... Vamos. A ti te pueden prometer una VPN segura, una... Un email seguro, pero si los servidores están en uno de estos cinco países, no van a ir a tu casa a registrarte, ¿no? Van directo al servidor, donde está tu servidor. Ahí, aunque... Que a lo mejor ni siquiera la empresa que te lo ha dado saber, van a la... Físicamente, a la empresa que le están arrendando, que le están alquilando los supuestos servidores. Y por ley. Y van ahí, y por ley, que le cogen el USB o lo que sea, ¡pum! Copian todos los datos y se van. Diez minutos. Y chao. Y ni siquiera la empresa que te está dando el servicio, que pueden tener... Vamos, no te están engañando. Ellos pueden tener toda la buena fe que tú quieras, pero vamos. Mientras que los servidores estén en un sitio, donde alguien puede ir y ponerle la mierda esa... Estados Unidos. Claro. El problema que hubo con Lavovil. Eso es. Y por eso Protomail, lo que hizo estar en Estados Unidos, lo hicieron en... Son un agente de MIT del CERN, ¿no? Sí, ese es. El Centro Europeo de... Sí, buscarlo ahí, ir a Protomail.com o hacer un research, vamos. Protomail.ch, como suiza. No, y .com ahora. Ah, .com. Ok. Y el... Ajá. Y entonces, ¿qué pasó con Protomail y Tor? ¿La noticia? Ah, no. Que pusieron una... Una salida, una entrada por Tor. Que la gente que quiere tener anonimato 100%, desde su casa o de donde estén hasta el servidor, hasta la página web de ellos, pueden meterse por Tor. ¿Me entiendes? Y como está adentro, no sales. ¿Entiendes? No sales a la... Al Internet. Al Internet. ¿Entiendes que...? O sea, te quedas dentro de Tor. Eso es. Todo queda dentro de Tor. Queda adentro mucho más seguro. O sea, te puedes conectar al Protomail, crearte una cuenta, intercambiar email y todo, sin salir nunca al Internet. Eso es. O sea, el Internet... Y lo van a hacer, de hecho, lo van a hacer también, que puedas... Van a usar el protocolo IMAP, para que tú puedas usar cualquier otro... No tengas que usar el email. ¿El cliente? Puedes usar Thunderbolt con tu GPG. ¿Entiendes? Y puedes encriptar todo y hablar con otra gente de Protomail también de esa manera. Básicamente, si te puedes enviarlo ahí, eso te da un servicio. ¿Entiendes? Y, básicamente, es como uno de los mejores clientes GPG que hay. Vamos, no están inventando nada ahí. ¿Y GPG? El... No, PGP. 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 A Pretty Good Privacy. Sí. Que bueno, el GPG es el GNU, el GNU P, la implementación de GNU. Pero PGP es el protocolo y la... Lo de Phil Zimmerman en el año mil novecientos noventa y... ¿cuánto? Noventa y... Sí, no me acuerdo. Noventa y uno, noventa y por ahí. Y el... Que fue uno de los primeros sistemas de encriptación. Que Phil Zimmerman luchó contra el gobierno americano para poder exportar su programa PGP para que la gente pueda protegerse. Porque el gobierno americano de la época tenía los... los estándares de encriptación DES, DS, que estaba limitado a cincuenta y seis bits. Que el gobierno no podía crackear y la gente no le gustaba, sacaron el triple DES y tal. Y bueno, todo era la guerra que tú decías, la guerra de la... Crypto Wars. Crypto Wars de esa época. Phil Zimmerman logró, a partir de ahí, sacar PGP. Pero el problema de PGP, eso ya tiene veinti... veinticinco años ya. El problema es que no todo el mundo lo ha utilizado porque es difícil, es muy técnico. Hay que saber, o sea, mi abuela no puede utilizarlo. Y el problema... Y desde hace veinticinco años se anda buscando una solución al email seguro. Y no ha salido nada sino el lavavit, el protomail y tal, y tal. Pero no ha... Nadie ha reemplazado el email hasta ahora. Para mensajes sí se ha reemplazado más o menos con el Signal. Sí, claro. Que es el que por ahora... Signal, Wired, que también hace video, no solo... no solo el chat. Y te habías hablado de uno nuevo, porque Signal, el problema de Signal es que está centralizado. Eso es Wired. Y no es OpenSource. El protocolo es OpenSource, pero el cliente... no me acuerdo. Sí, porque el chico, el Moxi, él dice que no importa si es centralizado. Pero mucha gente está en contra de eso. Yo también. Yo soy de los que es de centralización. No importa lo quitado que esté. Y el que salió, que es como Signal, pero descentralizado es el Wired. Wired. Tienes que poner ahí chat. No, Modern Communication for Privacy. Eso es. Eso es. App.wire.com App.wire.com, sí. Sí, eso es. Bueno, el caso. Es el que te decía es que es descentralizado. Entonces ustedes lo pueden instalar... Instalarlo en tu propio servidor. Y puedes usar un SIP, un SIP. Podéis usar, vamos, un montón de cosas. O sea, dale un ojo porque vamos, no tengo ahora mismo los detalles técnicos. Si eso ya haremos un tutorial, si hace falta. Pero no toca la falta de eso. Que eso es muy... Y entre las otras noticias, querías hablar del I2P, ¿no? Que salió algo nuevo en I2P. Oh, no. Básicamente, I2P, donde los disidentes mundiales ahora mismo se están apuntando. Y... Nada. Pero salió algo nuevo de instalar, ¿no? Dijiste. Un nuevo cliente. Sí, sí. No sabía de qué estás hablando. Ah, sí. No, que sí. Vamos. De hecho, el tutorial que hice, que hicimos para I2P, ignorarlo, porque está usando el cliente Java, que es viejo y es una mierda. ¿Entiendes? El cliente en Mubo está programado en... En Cero. En Cero. Y... Vamos, mucho más rápido. Tiene toda la simbología y la ideología Unix. Básicamente lo puedes correr como un demonio. Y puedes correrlo remotamente. No necesitas la UI ni nada. ¿Entiendes? Lo puedes correr como si fuera Nginx o Apache, lo que sea. Y voy a escribir otro tutorial. Básicamente va a ser igual que el otro, cómo correrlo remotamente. Y entrar al servidor por VPN. Pero usando esta aplicación y os enseñaré cómo compilarlo. Aunque hay paquetes de bien, pero vamos. Si os voy a enseñar algo, lo voy a enseñar bien. Así que lo voy a compilar manualmente. Ok. Eh... Eso será pronto, supuestamente. Vamos a ver. Y... Eh... A ver, que se me ocurrió otra cosa. La mierda se me olvidó. Ah, quería hacer un tutorial de cómo... Crackear... Wireless, pero es que hay tantos de eso. Vamos, yo quiero hacer algo un poquito más avanzado. O... O específicamente de algo. ¿Entiendes? No así tan general. Como crackear un WPI 2. ¿Entiendes? Eso hay millones en YouTube. Así que estoy aún esperando. Si tenéis alguna idea... Diciéndolo. Y vamos. Me encantaría, vamos. Una idea... De lo que la gente quiere aprender. Y hacemos un tutorial. Eso sí. Sabéis que no van a ser... Los tutoriales van a ser un poquito... Nivel medio... Medio alto. ¿Entiendes? No creo que hagamos... Porque es que no vale la pena. Porque hay tanta gente haciendo tutoriales de Cali. Y cosas así de... De nivel bajo. Que la verdad es que no vale la pena. Bueno, decirnos lo que pensáis de eso. Y eh... Hace... El... El... Hace poco participaste en un sitio. El PDF, ¿no? Ah, sí. El ruso. ¿Cómo tú ves eso? El pentestet.ru Ah, sí. Está bien. Esa gente siempre hace... ¿Cuál es la página web? El pentestet.ru Y aún está abierto. Vamos. Nosotros... La gente normalmente lo termina en dos semanas o tres. ¿Entiendes? Según lo... Lo ocupado que estás. Obviamente están los niñitos que no tienen nada que acceder. Y lo terminan en cinco días. ¿Entiendes? Pero la gente lo que entiende un poco es un challenge. Normalmente dos o tres semanas. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Luego hay gente obviamente que aún lo está haciendo. Pero porque están aprendiendo. Cosa que está muy bien. ¿Entiendes? Y pues eso estará encendido hasta que salga el próximo. ¿Entiendes? Entonces hay gente jugando ahora mismo. ¿Entiendes? Y va a haber gente jugando eso hasta eso. Pero yo lo recomiendo. Mucho mejor que cualquier otro CTF que he visto. Porque no es hacer tonterías y ganar puntos. Entonces a mí no me gustan esos CTFs porque son challenges. ¿Entiendes? Entonces están bien pero no te metes ahí. No, no, no. No tiene la manera de pensar de un cracker de verdad. ¿Entiendes? Aquí te están metiendo en el perímetro. Te están pasando a la DMC, a la DMC. Están pasando a los firewalls. Están cogiéndote sistema Windows, Linux, Cisco, NAS servers. Vamos. Y no puedes dejarte algo sin mirar. Tienes que de verdad saber cómo hacer. Y ponen páginas en internet falsas. Y repositorios en GitHub y todo. Como si fuera una compañía de verdad. Y tienes que buscar toda la información. Haciendo un information gathering y todo. O sea, crees un puto challenge de mierda. ¿Cómo haces esto? A ver, encuentro el crash over spirit y ¡pum! Vale, a 20 puntos. Ya, a otro challenge. No, esos están bien. Pero no te metes. No tiene el espíritu eso, ¿entiendes? Entonces se vuelven aburridos básicamente. Así que chequear este. Ponlo ahí en pentestit.ru. A ver, vamos a ver. De hecho, abro otra. Pentest it. Como, como... Sí, pentest. En vez de hack it, pentestit. Pentestit.ru. Aunque si lo escribo bien, pentestit.ru. Ah, sí. Que tengo un lugar de cabeza. Este es el otro, pero no. Ese es el lab. El lab. Ya, es decir. Lab.pentest.ru. A ver, cambio esto. Ese. A ver. A ver. ¿No ves si hay gente jugando ahora mismo? ¿No ves? Este es el que hubo, el Aulo Limits. Que es el 10. Ya llevan 10. Yo he hecho 3 de ellos. Y este es el que viene luego. Por eso le pone BIN developer. ¿Entiendes? Y va a ser el 11. Supongo que lo hacen cada 6 meses. Así. O sea, el próximo. Este fue en noviembre. El próximo va a ser en mayo. Este fue empezó en noviembre 25. Eso es más o menos. Que básicamente es como año pasado. Son dos años. El año pasado fue también en mayo. ¿Entiendes? Y son lo mejor. Vamos. Pero están abiertos. ¿Entiendes? O sea, que para aprender está muy bien. Esto no tienes que hacer el challenge para ser mejor que nadie. No. Llegas a ir. Y esto para ti. Vamos. Para saber que lo has podido hacer tú y ya. ¿Entiendes? Si vas... Voy a dar un ejemplo aquí. A ver si... Entra. Mira, yo no sé por qué me va súper lento esto ahora. Aquí. Bueno, pues voy a sacar el link. ¿Lo ves? Y básicamente tú eres el señor de la mofeta este. Y te dan una VPN. Y tienes para llegar cualquier cosa aquí tienes que pasar por aquí, vamos. Y tienes que... Te dan la VPN y ya, ¿no? Luego tú... Y te dan la VPN y esto. El llegado, ¿no? Y la topología. Y ya. Que ya es algo. Pero vamos. El caso es que no es fácil. Que para abrir a esta, por ejemplo. Tienes que haber hecho el otro primero. ¿Entiendes? Y cosas así. Y tienes que buscar la información. Que aquí no se trata de... Que te he dicho. No es un channel. No se trata de entrar. Tienes que coger la llave y punto. Ya no. Tienes que coger la información. Para poder hacer otras. Y no sabes en qué orden. ¿Entiendes? Y claro, hay mucha gente que está trabajando. Está haciendo esto. Está en el chat. Está. Pero vamos. Eso así no vas a aprender. Lo mejor es que... Vamos. De hecho. Si queréis hacerlo. Poneros en contacto en nuestro chat. En Maremos. O venir a... Bueno. Mejor en Maremos. Porque en YouTube no voy a dar... No vamos a dar nuestros... Nuestros motes ahí. Pero... Bueno. Si venís a nuestro chat. De Maremos. Que... Lo tengo por ahí en la website. Está por ahí el link. Me pedís una... Pedidme una... Una invitación. Podéis entrar y os podemos ayudar. Con lo que estoy haciendo. Estaré encantado de... De daros un empujoncito. Bueno. A ver. Y creo que ya, ¿no? Sí. No se lo olvide aquí. Va para hacer cortos y muchos que uno a largo y no hace lo más. Y hablamos de Chelsea Manning o...? Ah, bueno. Sí, bueno. Que son buenas noticias. Básicamente. No se lo esperaba nadie. Es importante. Son buenas noticias. No son noticias perfectas. Porque... Básicamente... El... El señor este, Obama, no... No le dio un perdón. Sí. La broma es pero un último segundo. Y aún así no le ha dado un perdón. Eso no es un perdón. Lo que hizo fue... O sea, que la mujer no va a poder trabajar en su vida. No va a poder hacer nada. Porque va a tener... Una de las peores crímenes en la historia. Pero no ha salido. Y no ha dicho que... No, no. Va a salir unos meses. No, no. Dices que sí. Que la... Básicamente la pena... Se la reduce. Que eso es básicamente lo que es comutar. Ajá. Le... 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 y entonces para mí este caso y muchos otros casos es como un recordatorio que no dejen de luchar aunque todo este adverso, aunque no hay esperanza, nunca se sabe no hay razón para dejar de luchar siempre hay que seguir porque uno nunca sabe qué va a pasar no nos olvidamos de hablar ya terminamos y bueno ese fue un evento importante lo de Chelsea Mane, y Chelsea Mane bueno y lo que la gente no lo sabe pero acordarse que Jeremy Hammond también salió de la cárcel hace un mes y medio ¿salió? mierda, cómo me perdí eso ya pasó a los 4 años, claro, que estuvo en la ESO bueno, me perdí no pasas por mi casa, claro ya se te olvida todo hace un mes y medio donde estaba, estaba en la playa eso lo hace bueno, no, un saludo a la gente de la FF a Jeremy Hammond que quien sabe si estará viendo esto alguna vez o no a mi amigo Bill y a todos los compañeros latinoamericanos y latinoeuropeos oye, el cabrón Sigma de Chile nunca apareció más ah, no, ese cabrón ah, no, apareció lo vi en el blog alguna vez otra que apareció pero no creo que es lo que regresa Sigma Sigma, era cuño se me olvidó Sigma 9, ¿no? Sigma 7, creo Sigma 7 se apareció bueno, tal vez ok hablamos entonces soy Tivo REC2 hackernor.net hasta la próxima venga, hasta la próxima tengamos las tardes jajajajaja jajajaja